Y ayer precisamente esta noticia fue polémica, cuando el presidente anunciaba que vetaba el decreto 15-20, muchas conjeturas salieron a la luz y sobre todo mucha polémica, le repito. Ahora el organismo ejecutivo ha indicado que está trabajando, que sigue avanzando en una propuesta real que ayude a los guatemaltecos. El ejecutivo envió al Congreso de la República la nueva propuesta para medidas temporales de protección para la población de los efectos económicos provocados por la pandemia del COVID-19. Yo estoy de acuerdo con el espíritu del decreto 15-20-20, pero no puedo estar de acuerdo en una ley que no puede ser aplicada y que a ustedes los estaban engañando. Por eso el día de hoy junto con el veto presenté una ley que corrige los problemas, que corrige las inconstitucionalidades y hoy aquí delante de ustedes le pido a esas bancadas que están hablando mentiras que mañana vayan al Congreso de la República y voten por una iniciativa de ley que va a ayudarlos a ustedes, no engañando con cosas que no eran reales, sino con cosas reales. ¿Se va a poder postergar el pago del agua, de la luz, del teléfono y del Internet? ¿Se va a poder? Sí, por supuesto que se puede. Y se va a poder postergar de mayo, de junio y de julio hasta por 12 meses. Lo que pasa es que a ustedes no les están diciendo la verdad. Yo los invito a que le digan a esa gente que mañana vaya al Congreso de la República y de urgencia nacional apruebe esa ley que los va a beneficiar a la mayoría de los guatemaltecos. La iniciativa señala en el artículo 1 que tiene por objeto garantizar la continuidad de los suministros de los servicios esenciales y evitando la suspensión por falta de pago de estos, los cuales deberán ser aplicados por entidades estatales o privadas durante la vigencia del estado de calamidad y sus prórrogas. Como parte de los servicios esenciales se considera el suministro de agua potable a la población, el servicio de distribución de energía eléctrica, el servicio telefónico tanto móvil como residencial y el servicio de internet tanto fijo como móvil. En el artículo 3 se dicta a las entidades prestadoras de servicios esenciales que no se podrá suspender el suministro durante los meses de mayo, junio y julio del 2020 a los usuarios que no hayan pagado en los meses mencionados. Gracias por ver el video.